Crece lentamente. Un dragón y un pez, juntos. El cuerpo largo y las pequeñas colas están minuciosamente elaborados, cada línea es un testimonio de cuidado y atención. La cabeza de la gran bestia aún no ha comenzado, pero Hiro sabe que sus ojos serán de un rico color dorado leonado. Ella tiene 14 años, se dice Hiro. Cambiará. Por ahora, que las cosas sean como están. Después de cenar, Hiro toma una bolsa de brocado y se la da a la niña. El rostro de Catara muestra curiosidad, luego sorpresa y luego deleite. Con reverencia, gira una horquilla y luego la otra, tocando los adornos con tímido asombro. Oro y perla, la longitud del alfiler tiene un diseño simple pero elegante. Quizás demasiado simple y demasiado elegante para una chica aún lo suficientemente joven como para apreciar el brillo sin sustancia, pero Hiro no se arrepiente de su elección. Las perlas brillan como la piel de la luna. Enroscando sus dedos alrededor del regalo, se inclina con gratitud y luego, debido a que ninguna cantidad de decoro impedirá que Catara sea Catara, lanza ambos brazos alrededor de la cintura de Hiro en un alegre abrazo. Es en este punto que Zuko sale de la habitación sin decir una palabra. El placer en el rostro de Catara se atenúa momentáneamente. Pero no le da a Hiro la oportunidad de dar un paso y consolarlo, sonriendo nuevamente en segundos y deshaciendo la simple trenza de su cabello. Suelto, Hiro se sorprende, no por la longitud de la cascada sino por su riqueza, cuán cómodamente la luz del fuego permanece en las olas. Casi le da pena verla empezar a torcer la masa para ordenarla, tratando de formar un nudo elegante para asegurarla hacia arriba, como es apropiado. Es un primer intento complicado sin un espejo que guíe el trabajo, pero no hay ninguno presente. Al igual que él, Catara no guarda nada de eso a su alrededor. La razón tácita de esto regresa de repente, su rostro decidido, sorprendiéndolos a ambos. Aquí, dice el niño, acercándole un pañuelo de seda bien envuelto. Catara lo toma instintivamente y el moño sin terminar cae sobre sus hombros. Con cara abiertamente desconcertada, desenvuelve la seda. Por un momento, sostiene en sus manos un impoluto trozo de sol. Pero luego el ángulo cambia y nuevamente Hiro piensa en la luna. Su plata brilla, exquisitamente grabada y moldeada alrededor de un disco de bronce pulido que refleja puntos de luz dorada en la mejilla de Catara. El espejo es evidentemente obra de un maestro. Hiro se pregunta dónde, o más específicamente, cuando lo adquirió su sobrino. Zuko odia ir de compras y desaprueba firmemente los objetos poco prácticos, sin importar cuán estéticamente sean agradables. El rostro de Catara y la rigidez de los hombros de Zuko le dicen a Hiro que hay un mensaje en el regalo cuyo significado trasciende la ocasión. Catara no abraza a Zuko. Apretando el regalo contra su pecho, con las manos morenas cruzadas sobre la plata, hace una profunda reverencia. Su profundidad genera suficiente respeto para satisfacer a un rey, pero es su honestidad la que hace que el gesto sea profundo, elevándolo a pura gracia. Desde su posición no puede ver el agradecimiento en el rostro de Zuko. Hiro puede. No duda que ambas expresiones sean sinceras. Cuando se levanta y mira el regalo nuevamente, con los ojos bailando, la formalidad del momento se suaviza hasta convertirse en dulzura. Gira con celo juvenil, irresistible, y el cabello se balancea como alas a su alrededor. Hiro no puede evitar sonreír ante la imagen que ella hace. Zuko pone los ojos en blanco, una acción nada principesca que Hiro no le ha visto hacer en casi dos años, y le dice que deje de ser tonta. Eres como una niña, la reprende. La reprimenda no contribuye en nada a apagar el brillo de su felicidad. No lo soy, responde con un encanto inconsciente y fascinante. Catorce años, piensa Hiro con una punzada de memoria, es lo suficientemente joven como para ser inocente e irreprensiblemente inconsciente del poder de tus acciones instintivas. Zuko frunce el ceño, no tiene mordisco, y toma el espejo de sus manos. La leve mirada de afrenta de Katara se disipa cuando él levanta con cuidado el disco al nivel de su cara. Una vez más, recoge su cabello y lo arregla en el recogido correcto. Girando su cabeza un poco hacia un lado, sus ojos nunca abandonan el reflejo entre las manos de Zuko, y por lo tanto nunca apartan la mirada de Zuko, Katara inserta las horquillas con elaborado cuidado. Cuando termina, baja las manos, inclina la cabeza experimentalmente de un lado a otro y sonríe. Ella pregunta, ¿qué piensas? Eres tú, dice Zuko. Katara vuelve a sonreír, tomando las palabras como un cumplido y no como una confesión. Hiro mira a la chica de catorce años con oro en el pelo y al chico de dieciséis con plata en las manos, y no ve nada que no estuviera allí antes. Pero Hiro tiene edad suficiente para saber que el amor es invisible. Ahogando la luna más ojo de la tormenta más es demasiado tarde para dar marcha atrás. En lo alto, el cielo se endurece sin previo aviso, denso por la amenaza, pero están demasiado lejos y ni el barco ni sus ocupantes tienen otra opción que aguantar. El aire, cada vez más espeso, huele agrio, pero vagamente dulce, y hace un frío notorio y amargo. Las órdenes se ladran y se obedecen. A medida que aumenta el oleaje, cada hombre está ocupado preparando el barco para el peligro. Están preparados para lo peor. Lo entienden. El mar que antes los llevaba obedientemente es ahora una fiera ansiosa por devorar. Las aguas oscuras patean el barco y los vendavales azotan la cubierta, todo arrojado violentamente al caos. La tentación de entrar en pánico es inevitable. Zuko se prepara mientras otra avalancha de lluvia y viento lo azota, sin miedo. Simplemente frío y muy, muy mojado. Un destello de color, demasiado brillante para pertenecer a cualquier miembro sensato de la tripulación, llama su atención y de repente, después de todo, hay lugar para el miedo entre el frío y la humedad. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Le grita a Katara cuando la alcanza. Baja abajo. Ahora. Ella lo mira fijamente, sin retroceder. Con el pelo pegado al cráneo, la piel brillante y la ropa oscura por el agua, Katara parece pequeña y feroz. Pero no puede evitar fijarse en las peonías bordadas en su chaqueta. ¿Puedo ayudar? Grita ella, la tormenta que los rodea prohíbe cualquier cosa que se parezca a un volumen de conversación cortés. Te estoy ordenando que, el grito queda inconcluso. Una ola cae y arrastra a Zuko por la cubierta, casi hasta el borde. Con la boca llena de sal, sangre o salmuera, es difícil decirlo, pasa un momento acostado, repartiendo su peso, para ser un objetivo más difícil de atrapar, luego comienza a ponerse de pie. A medio camino de ponerse de pie, Zuko ve una segunda columna de agua elevarse. No hay tiempo para correr, nada a qué agarrarse o contra qué apoyarse, y su fuego no será suficiente para detenerlo. Por encima del caos de la tormenta y el ruido anegado en sus oídos, Zuko cree escuchar a su tío gritar advirtiendo. Cree, vagamente, que también oye gritar otra voz. La ola comienza a caer. Pero no sobre él. En cambio, el pilar líquido se sacude, se balancea, se dobla, lanzando su peso mortal contra el casco en lugar de atravesar la cubierta. Cuando Zuko recuerda respirar, se levanta y se gira para ver a Katara en una clásica media postura, una rodilla doblada hacia adelante y una pierna estirada hacia atrás, los brazos extendidos hacia adelante con ambas palmas levantadas. Detrás de ella, Hiro y dos miembros de la tripulación miran con asombro y asombro. Pero no hay tiempo para la conmoción o la gratitud. El barco se estremece y Katara cae de rodillas. Zuko la levanta. No me voy, comienza. Necesitamos llegar al hielo. Es peligroso pero amortiguará el vendaval. Él no suelta sus brazos, estabilizándola cuando otra sacudida amenaza con hacer caer a la chica. Necesito que te protejas de las olas, al menos un poco. ¿Puedes hacerlo? Con los ojos muy abiertos, ella asiente. Puedo intentarlo. La mayoría de ellos son demasiado grandes, pero tal vez pueda disminuir el impacto o alejarlos lo suficiente como para evitar derribarnos por completo. Sus hombros se echan hacia atrás, decididos. Puedo hacerlo, príncipe Zuko. Con el ruido y la explosión a su alrededor, Zuko tiene que acercarse para ser escuchado. Demasiado cerca. Cuando habla, el calor de su boca la alcanza e incluso ahora, entre la abrumadora confusión y el peligro, Zuko es claramente consciente de que lo sienten. No te quiero aquí, dice. No es un insulto. Katara sonríe. Su calidez es tan incongruente y demencial como las flores amarillas de su manga. Confía en mí. ¿Qué opción tiene? Debido a que ella ha absorbido las mismas lecciones que él sobre la importancia de estar arraigado, la misión de Katara requiere equilibrio. Debido a que el barco no tiene estabilidad de sobra, Zuko se convierte en su ancla. Él permanece cerca mientras las olas saltan, alerta ante cualquier golpe que pueda arrojarla por la borda. Absorta en su tarea, Katara no sabe cuán cerca y con qué frecuencia llega al límite. Zuko se mantiene listo para atraerla hacia atrás. Varias veces hace esto, cerrando dedos duros alrededor de su muñeca o, en un terremoto particularmente brutal, pasando un brazo alrededor de su cintura y arrastrándola. Cada vez que la toca, Zuko siente los temblores recorriendo los músculos y la piel de Katara. Ella no está preparada para esto. La escasa cantidad de práctica que Katara ha logrado en secreto en los últimos dos años se combina con la escasa cantidad de instrucción de años anteriores para crear una débil oferta de habilidades. Irónicamente, ella ha dedicado casi tanto esfuerzo a ocultar sus habilidades como Zuko ha dedicado a entrenar las suyas. Una pared de salmuerra los golpea y Zuko decide que las cosas cambiarán. El secreto ha salido a la luz, la tripulación aprenderá a lidiar incluso si tiene que hacer fricase de pieles para que esto suceda, y será diferente. A partir de mañana, jura, entrenaremos todos los días. Juntos. Aprenderá a mover barcos a finales de mes. En voz alta dice, tranquilo. Katara no asiente, no lo mira, pero levanta los brazos con determinación y una oleada de agua de mar se tambalea hacia atrás. Otro lo reemplaza. Y otro. Y otro. El tiempo se convierte en agua. No hay olas, sólo una ola, siempre una ola, un obstáculo invariable que superar. Sólo puede haber una ola porque reconocer la existencia de más significará sucumbir a ellas. Nada existe fuera de este momento. Sólo él y ella y agua. Horas de eternidad después, llegan al hielo, gigantes blancos brillando contra el horizonte asesino. El timonel grita tierra, hiró grita órdenes, los brazos de Katara caen. Agotada, agotada hasta el final, se desploma contra Zuko, articulando algo que él no puede oír. Él le pone una mano en el hombro y ella mira hacia arriba. Un mechón de pelo desaliñado yace como una venda sobre su frente. Zuko levanta la mano para apartarlo. Grita hiró. Hay un breve instante infinito cuando todo lo que Zuko ve es el horror reflejado en los ojos de Katara y luego ella empuja. Pequeñas manos morenas, fatigadas y familiares, empujan contra su pecho y lo hacen alejarse tambaleándose. Él sabe que ella es más fuerte de lo que parece. Desde su nueva posición, Zuko tiene una excelente vista de la avalancha helada que cae en cascada sobre ellos no. Katara. Corriendo hacia adelante, de regreso a donde debería estar, donde prometió estar, de regreso a ella, Zuko sabe que no la alcanzará a tiempo. Zuko corre de todos modos. Por un momento desesperado y congelado, casi cree que lo logrará. Casi lo hace. Lo último que ve es la desesperanza en sus ojos. Todo está en silencio cuando se despierta. Zuko yace quieto, respirando y mirando los patrones de sombras que bailan en el techo. Siente un dolor intenso y poco claro en el costado derecho, una molestia vagamente familiar. El hielo debe haber dañado una costilla, se da cuenta aturdido. Quizás esté roto. Quizás no lo sea. A Zuko no le importa. Al girar la cabeza, ve a su tío sentado junto a la cama. Una tetera y una taza descansan sobre una pequeña mesa al lado del hombre. La copa tiene un patrón azul de árboles de bambú. Él lo reconoce. Una esperanza loca y feroz surge en Zuko, apretando su corazón como hierro candente. Abre la boca para decir su nombre. Un destello de color, demasiado brillante, le llama la atención. Las peonías amarillas están tan ridículamente alegres como siempre, y parecen crecer más cada vez que Zuko las ve. El trozo de material roto luce brillante y patético en el regazo de Hiro. Su tío se vuelve hacia él, con tristeza y simpatía rebosantes en su mirada, y Zuko se da vuelta, sin molestarse en curar su costado herido. Huele. Más restos más son las pequeñas cosas las que más duelen. El aroma a limón en las sábanas, su leve presencia de confort y cuidado disminuyendo. Hilo rojo en una manga negra, me quedé sin negro, ¿puedes creerlo? Un pincel delgado encontrado escondido en un pergamino de historia, porque me gusta recordar en qué época lo dejé. Parches de cinta de seda en el mapa, solo sigue la pista de dónde está qué. El regusto del azafrán, no seas tan exigente. Es bueno para ti. Pasará, le dice el tío Hiro. Zuko no levanta la vista de la taza de té en sus manos. No hay nada realmente inusual en el objeto, aparte del extraño color de los brotes de bambú pintados en él. Solía tener un gemelo a juego, igualmente azul y extraño, pero se rompió hace dos años. La taza que ahora tenía frente a él fue traída después de que arrojó la primera contra la pared, enojado, herrido y queriendo que ella corriera. En cambio, ella le había gritado, advirtiéndole que no rompiera el segundo porque era su favorito. Al final, no importa cuán fuerte se enfureciera, Katara no lo había dejado. ¿Cuándo pasará? Zuko le pregunta a Hiro. ¿Otra semana? ¿Mes? ¿Siete años? El mayor se mueve chirriantemente, una referencia silenciosa a huesos viejos y noches frías. Y el hecho de que ahora no existe una mano suave y morena que ayude a protegerse del creciente frío con tónicas calientes o infusiones de hojas. Ella no desearía verte de esta manera, príncipe Zuko. No, está de acuerdo Zuko, ella no lo haría. Fruncía el ceño, bromeaba, engatusaba, terminaba de coser peces en el cuello, alzaba la voz para cantar o regañar, se mordía el labio, arqueaba las cejas, se golpeaba la mejilla con el pincel y ganaba dos juegos de cada uno. Tres, y decir que mañana estaba en camino así que, vamos, Zuko, vámonos. Confía en mí. Pero Katara se ha ido y quedan mil cosas sin decir. Una gota en el océano más descubrimiento más el chico se parece a Katara. Es una similitud inquietante. La pintura de guerra, los dientes al descubierto, el garrote y el cabello corto combinado con ojos azules, piel morena, cara redondeada, cabello grueso como la madera, pero no impide que Zuko lo patee de cara a la nieve. La patada es precisa, controlada, pero impulsada por más fuerza de la necesaria. Zuko no se siente gentil. En realidad, Zuko está intentando con todas sus fuerzas no sentir nada. Termina de caminar por la plataforma. La tribu lo mira con miedo en sus ojos azules. Vagamente, Zuko nota que son mujeres y niños, no hombres, no guerreros, y endurece su mente para no preocuparse. No ofrecerá consuelo para aplacar su temor. Su tío lo haría, lo sabe, pero Hiró permanece en el barco a petición de Zuko. Porque enfrentarse a esta gente es algo que Zuko debe hacer solo. La decisión de regresar ha estado viva en él, muda, durante más de dos meses, y solo salió a la superficie cuando finalmente comenzaron, de nuevo, a navegar hacia el sur. Dos meses son suficientes para curar las costillas rotas. Dos meses son suficientes para reparar un barco dañado por una tormenta. Pero no está lo suficientemente cerca como para matar el sabor a sangre y sal en su boca o el recuerdo de su risa. Dos meses, piensa Zuko, observando a las mujeres de ojos azules y a los niños de piel oscura, no son suficientes para esto. No importa. Él está aquí. Tiene una misión. Estoy buscando al avatar. Miradas en blanco lo miran fijamente. Una mujer arrugada, la mayor de la multitud, es la única que se enfrenta abiertamente a su mirada. Sus ojos son inescrutables. Si tienes alguna información sobre su paradero, pasado o presente, habla. Cuanto antes lo hagas, antes nos iremos. Como era de esperar, es la bruja quien responde. No hay nada para ti aquí, maestro fuego. Vete ahora. Él quiere. Oh, ¿cómo quiere? Quiere volver a subir a su y huir de la tundra árida y su viento implacable, su hielo asfixiante, las largas llanuras de pura y maldita nada helada. Quiere irse y no volver a pensar en este lugar nunca más, no verlo nunca en un mapa, no tener que recordar nunca la succión del aire ártico que le quita vida ni escuchar una mención casual de su existencia en el mundo. Odia cada copo de nieve que ve. Porque aquí no hay nada para él excepto lo que debe hacer. Zuko debe presionar y exigir, gritar y arder, hasta que pongan sus historias a sus pies. Él debe convertirse en la advertencia, la pesadilla con armadura, una copia de lo que Katara temía y odiaba, un monstruo. Este es su papel actual, el feo método mediante el cual puede recuperar su vida, y es todo lo que hay. El conocimiento hierve a fuego lento dentro de él, derramándose y saliendo en un chorro de fuego. Los niños gritan y sus madres los acercan y los apiñan. Una de ellas, una niña con dientes separados y trenzas enrolladas a cada lado de la cabeza, tropieza, huye y estalla en lágrimas. Ella mira a Zuko con ojos húmedos y asustados del color de la tinta diluida. El fuego se desvanece. Zuko se saca las uñas de las palmas, el dolor es insignificante, y comienza a darse la vuelta. Suficiente es suficiente. Detrás de él, escucha un grito y un reflejo anula la tristeza para sacar a Zuko con gracia fuera de peligro. El niño otra vez, piensa Zuko. Imbécil. Una fuerte patada hace volar al mocoso, pero el campesino se pone de pie con una velocidad sorprendente, aunque poco impresionante, y saca un boomerang para lanzarlo. Zuko inclina su cuello una mínima fracción hacia un lado y el arma tosca gira inútilmente. Un campesino torpe y apartado ni siquiera podía apuntar correctamente. Oye. Con el casco torcido y los oídos zumbando por el golpe inesperado, Zuko siente que las últimas frágiles ataduras sobre su temperamento, y todo lo que lo cubre, se rompen con una oleada de calor salvaje e irracional. Zuko levanta un puño cerrado hacia el chico y piensa en fuego. Una bola de nieve golpea la mejilla de Zuko. Hirviendo, se limpia el líquido que le arde del ojo, el ojo malo, y se da vuelta, notando vagamente la nueva ola de miedo que atraviesa el rostro del campesino. Sin embargo, el miedo no está dirigido a Zuko sino a. En, o, espíritus de arriba y de abajo, Zuko no cree en los milagros. Katara lo hizo. A lo largo de su infancia, ella estuvo constantemente investigando sucesos imposibles, leyendo y memorizando cada cuento de maravillas, magia o descripción sobrenatural que flotaba a su alcance. Zuko nunca estuvo seguro de dónde lo sacó todos o, peor aún, porque insistió en compartirlos con él a pesar de su impasible negativa a reconocer cualquier interés en esas tonterías. No son reales, explicaba con una paciencia elaborada, pero que rápidamente menguaba. Todos son sólo trucos e ignorancia. Cosas así no suceden, le dijo. Ella permaneció imperturbable. Solo porque nunca hayas visto algo, escupió, no significa que no pueda suceder o que nunca sucederá. Espera y verás. Un día, algo absolutamente asombroso sucederá frente a ti, príncipe Zuko, y lo creerás. Baza. Lo hace. Porque aquí está él, de 16 años, cínico, frío, exhausto y más asombrado que nunca en su vida, y allí está ella, de 14 años, con los ojos azules, sorprendida y viva. Vivo. Ella está viva. Katara. Sale en un susurro, entre la esperanza y la incredulidad. Ella asiente, sin sonreír. Desconcertado, Zuko comienza a dar un paso adelante para, ¿qué? ¿Alcanzarla? ¿Tocarla? ¿Asegúrate de que esto sea real y no otro sueño a punto de convertirse en una pesadilla? Katara. El chico. Aléjate de él. No te acerques a ella, bastardo de la nación del fuego. Te mataré si la tocas. Zuko considera lo difícil y lejos que tendrá que golpear al tonto para silenciarlo. ¿Y por qué los gruñidos del campesino hacen que Katara se estremezca? Pero no mira en dirección al idiota cuando dice, cállate, Soka. Ella le dice a Zuko, él no está aquí. Oms. Oms. El avatar. Él no está aquí. Bien. El avatar. Zuko se obliga a recordar la forma del mundo que los rodea, la misión, los soldados a su lado y la tribu a sus espaldas, el barco. El vértigo del momento aumenta cuando Katara se inclina a su alrededor y agita una mano enguantada hacia los maestros fuego. Uno de ellos le devuelve el saludo temblorosamente. Quizás esto no sea un sueño, después de todo. Quizás simplemente se haya vuelto loco. Pero luego ella acorta la distancia entre ellos, le pone una mano cubierta de nieve en el brazo, él recuerda la bola de nieve, y pregunta, Zuko. Y no le importa estar enojado o dormido ni nada fuera de este momento. Tenías razón, dice. Sobre los milagros. Algo en sus ojos se suaviza, casi triste, pero antes de que pueda captar su significado, Katara se da vuelta. Dame un momento para despedirte, le dice ella. Él espera. No lleva mucho tiempo. La anciana de antes toma el rostro de Katara entre sus manos torcidas, acercando a la niña para besar ambas mejillas. A cambio, Katara la abraza con fuerza, su rostro momentáneamente perdido en el cuello peludo de la parca del mayor. Otros también se agolpan alrededor de la niña, cada uno dándole un toque amoroso. La niña con los dientes separados comienza a llorar de nuevo. Katara se arrodilla, se quita los guantes y limpia las lágrimas del niño con las manos desnudas. Zuko observa todo sin vergüenza. Ellos la aman. Por supuesto. ¿Cómo no podrían hacerlo? Ella es una de ellos, una de los suyos, de ojos azules y piel oscura, y ella es Katara. Especialmente la última parte la hace absurdamente exasperantemente fácil de amar. Dos meses son suficientes para que el tonto más tonto se dé cuenta de esto. El niño, Soka, no se despide con un suave toque o un beso. Grita, agitando los brazos y lanzando una mirada asesina a Zuko. Exteriormente, Zuko no responde. En su interior, se pregunta sobre la fuerza de la reacción del niño, la naturaleza y la causa de su motivación, y cuántos golpes se necesitarían para hundir la cabeza del bárbaro a un metro de profundidad en la nieve. Katara entierra su rostro en el hombro del chico y Zuko ve cómo la ira del joven se desmorona hasta convertirse en impotencia. Se abrazan, formando una pareja, compartiendo susurros demasiado suaves para escucharlos. Zuko siente un hilo de sal en la boca y se da cuenta de que se está mordiendo la mejilla. Cuida de Alan, escucha decir a Katara mientras finalmente se separa del miembro de la tribu. Ten cuidado. Tú también. No, otra mirada de reojo a Zuko. No intentes nada peligroso, Katara. Ella niega con la cabeza. Estaré bien, Soka. Confía en mí. Cuando regresa al lado de Zuko, Katara simplemente dice. Vamos. Él asiente y los lleva de regreso al barco. La posición le impide saber si ella mira hacia atrás o no. Una gota en el océano más desarrollo más, prométeme que no les harás daño. Esto es lo primero que le dice cuando están solos. Zuko la mira fijamente, de pie al otro lado de su habitación cuando ella normalmente estaría sentada cerca, manteniéndose quieta con un agarre firme en cada codo, y trata de descubrir a quién está mirando. Porque Katara, su Katara, nunca le preguntaría eso. No tengo ninguna razón para lastimarlos, dice y ve que ella se estremece. Maldición. Quiero decir, ¿por qué crees que haría tal cosa? ¿Contra mujeres y niños? Con sentimiento de culpa, recuerda el miedo en los rostros morenos, pero deja ese pensamiento a un lado. Eso era necesario y solo con fines intimidatorios. Ella debería saber esto. ¿Se ha vuelto como la imagen de los monstruos de sus pesadillas? Zuko sabe que algo dentro de él no sobreviviría a la transformación. Después de un momento, Katara siente y Zuko siente que un puño se abre dentro de él. Él reconoce la curvatura relajada de su labio como comprensión. No creo que lo harías, sé que no lo harías. Ella se hunde los dedos en los codos. Pero necesito oírte decirlo. Porque es tu tribu, tu gente. Porque a sus ojos yo soy el enemigo. Prometo. Gracias, dice Katara en voz baja. ¿Quién es ella, esta extraña ante él? Zuko no la reconoce. La forma es diferente, delineada y ausada por el extraño corte de la desconocida ropa azul, la túnica larga y esbelta y las mangas ajustadas. Su rostro tiene nuevas dimensiones, enmarcado por los finos mechones gemelos de cabello oscuro y el tirón de la gruesa trenza que le cae por la espalda. Ella es más alta, más delgada, más oscura, mayor, más baja, más dura, algo, algo es diferente ahora. Algo ha cambiado. ¿Encontraste gente que conocías, conoces, de tu familia? Pregunta Zuko, incómodo. Eras joven cuando te fuiste, te llevaron, cuando, ella se da vuelta parcialmente, convirtiéndose en un perfil indescifrable contra la luz de las velas en su pared. Su piel es como el bronce. Quizás el silencio fuera una posición más segura. Encontré a mi abuela. Ah, y a Soka, por supuesto. Por supuesto. Soka. Mi hermano. La punta creciente de una sonrisa. Soka. Es el chico mayor que queda en la tribu. Todos los mayores se fueron hace dos años para ayudar, para luchar. Mi padre estaba entre ellos. El resto, la sonrisa se evapora. Ella se encoge de hombros. Había menos gente de la que recuerdo. Pero, bueno, los niños nunca son buenos para llevar la cuenta. Para empezar, mis recuerdos probablemente eran de mala calidad. Zuko la ha visto memorizar una dinastía de títulos en una semana. La memoria de Katara nunca ha sido menos competente. ¿Por qué el esfuerzo de pretender lo contrario ahora? Háblame, piensa. Suplica. Muestra lo que estás tratando de ocultar. Estoy aquí. Confía en mí. ¿Y Adam? El nombre tiene un sabor familiar. ¿Otro hermano? No. Una mirada cautelosa ve a su mirada, advirtiéndole que no haga la pregunta equivocada. Un amigo. Un amigo muy joven y muy amable. Zuko recuerda a la veintena de niños que se apiñaban detrás de él. Él pregunta. ¿Te trataron bien? ¿Te dieron la bienvenida? Fueron amables. De nuevo la sonrisa, pero hay tristeza en ella. Realmente hicieron todo lo que pudieron por mí. Me alimentaron, me vistieron, sanaron mis heridas. Fue bastante sorprendente que Soka me encontrara cuando lo hizo, pero nunca habría sobrevivido sin el cuidado de la tribu. Zuko no quiere oír hablar de eso. No quiere imaginársela sangrando y débil, temblando o, peor aún, fatalmente quieta. Imágenes de ese tipo han sido el alimento de sus pesadillas durante más de dos meses. No necesita que se confirmen sus imaginaciones. Pero él la mira, viva y entera, y encuentra el coraje para preguntar. ¿Qué tan malo fue? La congelación fue la mayor parte. Desbloqueando sus brazos, Katara estudia la superficie de una suave palma. Mis extremidades estaban como cera. Sin vida. También tenía fiebre. Pasó una semana antes de que me recuperara lo suficiente como para entender dónde estaba. Después, ella baja la mano. Zuko observa cómo sus dedos se curvan libremente contra su costado y luchan contra el impulso de extender la mano y tocarla. Gran Gran dijo que fue la curación más rápida que jamás había visto en alguien. No sé, tal vez sea algo de maestro agua, pero aprieta los labios, bloqueando las palabras. Zuko también conoce esta expresión. Pero, ¿qué pasa? Nada. Nada. Él también conoce esta terquedad. Katara. No es nada. A pesar de la dureza de la palabra, es su rostro el que soporta el dolor. Nada que importe en este momento. Déjalo ir. No puede. Ni siquiera para salvarse a sí mismo, Zuko podría soltar, esto. ¿Quieres volver? La conmoción en su rostro es simple, desnuda, y le congela los ojos y la boca. Transforma su rostro en el de un niño, vulnerable, un rostro que Zuko recuerda haber estudiado a menudo durante su juventud. De todos los misterios recopilados en la casa del tío Hiro, las curiosidades, las historias y los sueños nacidos de ellas, de todos los extraños ejemplos de lo desconocido que Zuko ha encontrado en tierra y mar, Katara sigue siendo la más desconcertante. No puedo, dice. No puedo no podría regresar. No pertenezco allí, no ahora. No hay ningún lugar para mí. De pronto agitada, se vuelve hacia él. Las emociones azotan su rostro como una tormenta. Nada es como era antes. Todo ha cambiado, ha sido cambiado. Es diferente y soy el único que lo ve así porque todos los demás fueron parte del cambio. ¿Y sabes cuál es la peor parte, Zuko? Zuko. Sin título, sin dudas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó su nombre pronunciado con tanta libertad y sin rencor ni aversión? Escucha nuevos tonos en su pronunciación. Pero el cambio no tiene nada que ver con el sonido, claro. Reconocí todo. Todo. Reconocí los cordones de la solapa de la tienda, el grabado en la lámpara, el mango de oso del cuchillo durante la cena. Momentáneamente una mano vuela hacia su garganta, eclipsando un pétreo destello azul, y el azul más feroz de sus ojos exige toda su atención. Reconocí el olor de las ciruelas guisadas, la sensación brillante del ungüento, los juegos de bolas de nieve, las canciones antes de dormir. Reconocí cómo funcionaba todo, cómo hacen las cosas. Cómo viven, pero no era lo mismo, ¿verdad Katara? Debajo de lo familiar había un mundo de información desconocida y aunque sabías, esperabas, las profundidades extrañas estaban ahí, no estabas preparado para ellas. Las cosas cambiaron en tu ausencia. Regresaste a un mundo nuevo. Zuko sabe que está mal sentir alivio ante sus palabras. Peor aún es sentir alegría por ellos, pero la alegría desenvaina sus garras dentro de él de todos modos. Ella no pertenece allí, con el frío y la blancura infinita. Ella pertenece aquí. ¿Es extraño, no? Katara pone su palma contra la pared y se aleja nuevamente. Pensar en un barco como un lugar, en lugar de lo que es, una forma de llegar a un destino. Personalmente, eso es algo en lo que Zuko intenta evitar pensar. ¿Cuánto odiaste tener que venir? Estaba asustado. La palma se desliza por el metal y luego cae abruptamente hacia su costado. Muy poco espacio, demasiada gente que no conocía, y mucho menos en la que no confiaba. Y había tanta agua, por todas partes, sin fin. Una cosa es hacer girarte en una taza de té, otra es cuando hay suficiente agua para rivalizar con el cielo. Zuko niega con la cabeza, perdido. Eso es, no puedo entender eso. Lo sé y no te lo pediría. Ella da las palabras sin juzgar. Así eran las cosas entonces. Y, bueno, no importa. Al final todos somos el uno para el otro, supongo. El silencio se tumba para estirarse entre ellos. No quemaste mi nombre, comenta finalmente, sin darle importancia. Su tono es casual y no muestra ningún interés notable en el tema. Desconcertante, considerando que se trata del tema de su propio funeral. Al no tener cuerpo, la opción más honorable disponible habría sido tomar el nombre de Katara, escrito por sus parientes más cercanos, Hiro, y quemarlo para darle a su espíritu un rastro de humo que seguir hacia el cielo. El tío Hiro se le acercó con la sugerencia dos semanas después de su desaparición. No se equivocó al hacerlo. Prohibí la ceremonia. Zuko se gira para mirarla. No es fácil, no habría sido lo correcto. Era demasiado pronto. ¿Cuánto tiempo habrías esperado? No sé. Más extenso. ¿Una temporada, entonces? Ella responde a su mirada inquisitiva con frágil quietud. Ese es el tiempo que ellos, mi tribu, esperaron antes de declararme muerto. Una temporada, el verano. Y luego reunieron juguetes y cuentas para envolverlos en una parca, mi parca, y la arrojaron al agua. Ella frunce los labios. Creo que prefiero que mi espíritu siga el humo en el aire que deambular bajo el hielo. Aunque debe ser interesante, ¿no crees, explorar el mundo bajo el agua? No lo hagas, ordena. Decir cosas así trae mala suerte. No deberías hablar de eso. ¿Por qué no? Es mi muerte. ¿No significa eso que tengo derecho a discutirlo? La emoción destella en el azul de sus ojos, ira o dolor, y las paredes invisibles a su alrededor temblaron. Sobre todo porque nadie más lo haría. Toda la tribu, todos, ninguno de ellos diría una palabra sobre lo sucedido. Era como si hubiera roto una regla al regresar con ellos y el silencio fuera un castigo. O, peor, como si mi presencia allí no fuera real, que si alguien se atreviera a señalar la presencia de un fantasma entre ellos, desaparecería. Mi abuela fue la única persona que mencionó el nombre de mi madre en voz alta a mi alrededor, y puedo contar con ello. Una mano el número de veces que lo hizo. Incluso Soka, los dientes de Katara se muerden el labio. Él ve la tensión acumularse en las comisuras de su boca. Me dijo que lo olvidara. Como si la mitad de mi vida fuera algo que escupir en la nieve y de lo que alejarme. ¿Entonces qué te importa? Quiere preguntar. Ha vivido en la nación del fuego durante la mitad de su vida, pero ¿cuánto de su corazón y de su mente reside con personas que no son suyas? ¿Con miro? ¿Con él? Pero el precio de pedir esto no es algo que Zuko esté dispuesto a pagar. Habría mejorado, dice Zuko, su peor enemigo y aún así incapaz de bloquear las palabras. Cualquier ansiedad que sintieran por tu llegada habría disminuido con el tiempo, Katara. Tal vez no puedas imaginar lo que es tener a alguien importante para ti simplemente volviendo a existir, pero yo sí puedo. Su piel recuerda el aguijón de la bola de nieve. Es como si el mundo desapareciera bajo tus pies. La tribu, tu abuela y tu hermano, simplemente necesitaban más tiempo para aceptar lo que pasó. Con el tiempo, las cosas habrían vuelto a la normalidad. Las cosas nunca habrían vuelto a la normalidad. La finalidad de la declaración sorprende a Zuko. Siente que sus palabras miran algo caliente y desesperado dentro de su pecho. A veces no hay vuelta atrás. No importa qué tipo de milagro encuentres entre el hielo. De repente, Zuko desea estar afuera, en la cubierta o en tierra, en cualquier lugar que tenga un cielo alto de estrellas sobre ellos. Quiere espacio. El espacio que los rodea es demasiado pequeño para contener la creciente marea de agitación que comienza en sus pulmones y estómago. Las palabras de Katara siempre han tenido el poder de deshacerlo. Un acertijo de una sola línea podría atrapar su mente durante una semana, una discusión de cinco minutos podría atormentar su temperamento durante un mes y una disculpa de dos palabras podría transmutar su ira en simple aire. Esta vez escucharla despierta miedos y esperanzas que lleva dos años intentando no nombrar. La picadura fantasma en su mejilla se está convirtiendo en una ampolla. Cierra los ojos ante el recuerdo. Y ábrelos de nuevo cuando una mano fría toque la suya. Katara lo mira, con la boca cerrada pero el alma abierta, y las yemas de los dedos en sus nudillos presionan un poco hacia abajo. Solo lo suficiente. El miedo retrocede y él la mira fijamente, sin saber cómo definir la expresión que siente que se forma en su rostro. ¿Qué pasaría si comienza? Se detiene. La mano cae. ¿Y si, qué? Háblame. ¿Y si hoy fuera la primera vez que nos vemos? Zuko parpadea. Katara continúa, sin mirarlo. Si el barco rompiera el hielo y tú bajaras y yo mirara hacia arriba, y esa sería la primera vez que nos veríamos. ¿Qué tan diferente sería? ¿Nos reconoceríamos como algo más que fuego y agua? Ella levanta los ojos. ¿Me reconocerías? ¿Qué cosa más extraña preguntar? ¿Qué pregunta tan extraña, desconcertante y asombrosa? Y sin embargo, era muy propio de Katara preguntarlo. Es imposible. ¿Cómo podría esperarse que nos reconociéramos como algo que no fuera, diferente? Los dedos de su mano derecha, la que ella tocó, se curvan lentamente. Seríamos extraños. Ella asiente. La quiescencia es extrañamente decepcionante. Extraños. Tienes razón. Fue algo infantil preguntarlo, lo siento. Una comisura de su boca se contrae. Al maestro Hiro le gusta recordar que la verdad es más extraña que la ficción, pero ¿alguna vez te preguntaste qué razón tiene en eso? Nosotros dos, no tenemos ningún sentido. Un príncipe con la oportunidad de gobernar el mundo y una niña. Nací en una casa con piso de tierra. Es ridículo. ¿Cómo es que somos amigos? Tal vez sea el destino. Ella parpadea. Zuko continúa, sin apartar la mirada de ella. Tal vez el destino vio a un príncipe que apenas tuvo la suerte de nacer y trajo a una chica lunar de ojos azules para sacarlo de un estanque en el jardín. Tal vez le puso un cepillo en la mano para enseñarle algo importante sobre las cosas inesperadas del mundo. Tal vez la llamó a su puerta durante el peor momento de su vida para gritar como una pescadera mal educada y recordarle que fuera fuerte. Tal vez maldijo cada gota de agua en el mar cuando ella se fue y tal vez agradeció a cada estrella cuando. Ella regresó. Quizás, a veces, el destino sea amable. No creo que sepa cómo. Las cosas suceden porque están ahí para suceder y no hay ningún patrón, ninguna razón para, lo siento. Katara se pone una mano sobre los ojos. Zuko espera oír un suspiro. Ella no lo da. Estoy cansado. Lo siento. Y tú no crees en el destino. Esta noche, dice Zuko, sin reírse del todo, estoy dispuesto a creer cualquier cosa. Con los ojos todavía cubiertos, ocultos, pregunta. ¿Mañana? Mañana volveremos a perseguir cuentos de hadas y rumores vacíos por todo el mundo. Se gira para mirar por la ventana y ve la luz de la luna pero no su fuente. Mañana buscamos al avatar. Un tirón de tela en su muñeca le hace darse cuenta de que ella lo agarró de la manga, sosteniendo el borde como si fuera un niño. No lamento haberte conocido. Él la mira y se sorprende al no ver serenidad en la expresión de Katara. En cambio, su rostro está lleno de temblores, líneas de ansiedad y sus ojos brillan húmedos. No lo estoy. Lo juro por mí, mi honor, por cualquier cosa en la que confides, no lo siento, nunca lo he sentido, no por eso. Tienes que creerme, por favor, tienes que creerme. Créelo, incluso si si un día pasa algo, si hago algo, algo terrible, para hacerte pensar lo contrario, no lo hagas. Ella está temblando. Zuko siente los temblores cuando pone una mano en el hombro de Katara para calmarla, sin entender. Katara, ¿por qué, de qué estás hablando? Nunca esperaría que lo hicieras, escucha, no hay necesidad de preguntar algo así. Está bien. Katara. Katara. Por favor, no lo hagas. Incluso si lo que hago es realmente horrible y feo, y lastima a todos, te lastima a ti. No, no lo haría en serio, no así. Zuko, para no lastimar a nadie, Zuko pone una mano en su cabello, demasiado perturbado por el dolor en su voz como para preocuparse por la intimidad del contacto. Ver a Katara desmoronarse así, sin saber por qué ni cómo arreglarlo, le está dispersando la mente. Es pánico, shock, una sobrecarga postraumática de estrés y griega. Lo que sea, a Zuko no le importa la etiqueta. Él solo quiere que sus lágrimas se detengan. Katara, está bien. No tienes que preocuparte por nada de eso. De verdad, no, por favor, por favor, no llores. Un sollozo ahoga sus palabras y Zuko se rompe. Él da el siguiente paso sin pensar en lo que sucederá después y la rodea con ambos brazos. Katara colapsa en la bodega sin dudarlo, tan fácil como la gravedad o la lluvia. SHH, SHH, está bien, lo prometo. Solo, déjalo salir. No luches contra ello. Vas a estar bien, déjalo salir. Su palma izquierda descansa sobre su homoplato, cubriéndolo por completo. La carne le resulta enloquecedoramente frágil, como si pudiera atravesar el hueso sin siquiera intentarlo. Zuko está acostumbrado a pensar que Katara es demasiado pequeña, pero sostenerla tan cerca, más cerca de lo que jamás ha sostenido a nadie, más cerca de lo que jamás recuerda haber sido sostenido, le está enseñando cuán pequeña es realmente la niña. No en altura sino en su constitución y amplitud, la delgadez de su cuello y muñecas, el hueco de su garganta y la fluidez de su espalda, la curva de la mejilla contra su pecho. ¿Cómo es posible que una cosa tan pequeña tenga tanto que amar? Nunca podría odiarte, murmura, tratando de quitarle el temblor de los hombros. No importa sobre qué discutamos o qué pase, tú no, tú, te extrañé. No tienes idea de lo que pasó por mi cabeza mientras no estabas. Seguí pensando en lo que pasó y seguí tratando de tener esperanza, excepto que no estabas ahí para mostrarme cómo. Así que caminé como un tonto y me dolía muchísimo. ¿Sabías que entré a tu habitación y conté todas las agujas que tenías? Había nueve y dos rotas. Conté dos veces. No sé por qué lo hice, pero no podía mantenerme alejado, no podía dormir sabiendo que eras, eras, tú, sin soltarse, intenta llevarla a sentarse, pero Katara se resiste y se aleja lo suficiente como para mirarlo. La delicada piel alrededor de sus ojos se está hinchando y solo se verá peor más adelante, pero el azul húmedo es deslumbrante. Tú eres la razón por la que estoy aquí, susurra. Zuko no está seguro de lo que eso significa pero suena como una confesión. Él la besa. Zuko nunca en sus 16 años ha besado a nadie de una manera que signifique algo y tampoco recuerda haber querido hacerlo. Excepto que tal vez eso no sea exactamente cierto porque besar a Katara se siente como responder una llamada, o tal vez simplemente escucharla por primera vez. Una mano se dirige automáticamente a la parte posterior de su cabeza, tratando de darle algo de estabilidad a la acción. La otra mano permanece extendida sobre sus hombros, notando que los temblores continúan. El beso es un contacto que no se aventura más allá de la piel de sus labios y los de ella, una presión casta a pesar del relámpago que la mente de Zuko atribuye a la sensación. Pero esto no es importante. El hecho de que Katara no se aleje, sino que se incline hacia él, lo es. Zuko se aleja primero, vagamente consciente de contener la respiración durante todo el esfuerzo. Asimismo, Katara exhala. La bocanada de aire cálido roza brevemente el borde de la mejilla de Zuko. Intenta hablar alrededor del pulso en su garganta. Katara. Créeme cuando digo que nunca podría odiarte. No puedo. Te extrañé, dice. Los brazos se envuelven alrededor de su cintura. Te extrañé mucho. Intenté no hacerlo, pero era como pensar que la luna nunca volvería. Me sentaba en el frío, mirando el agua, y me sentía mal. Ella baja la cabeza y ejerce una ligera presión sobre él. Nada de esto habría sucedido si me hubiera quedado bajo cubierta durante la tormenta. Lo siento. Todo lo que pasó mientras no estaba, todo lo que causó, lamento haberte lastimado. Katara. Katara, mírame. Ella hace. Ayudaste a proteger este barco y a todos los que estaban en él. Me salvaste. Otra vez. En realidad, eso parece ser una especie de patrón contigo. Viejos hábitos. Ella no está llorando ahora pero él aún puede rastrear el rastro de las lágrimas en su rostro. Me pongo paranoico cada vez que te veo en un puente o cerca del agua. Ella parpadea, huele y separa un brazo de su cintura para frotar la palma de su mano contra sus ojos. ¡Qué desastre! Maestros agua. Sensibles hasta el final. Me sorprende que me haya tomado tanto tiempo para empezar a gotear. Zuko toca la curva de su mejilla y la mano de Katara se aleja. Nuestro pececito es más fuerte de lo que parece. Más fuerte que la luna. Zuko. De nuevo, la falta de título. De nuevo, no le importa. ¿Puedo, sí? Ella traga. Sus ojos traducen el salto y la caída en el movimiento de su garganta. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Aunque solo sea por un rato, ¿puedo quedarme? ¿Contigo? ¿Miedo a las pesadillas? Eso no es todo. Ya no. La mirada de Katara es firme, valiente. Sincero. Quiero quedarme. Esto podría ser un error. Esto podría ser un sueño. Esta podría ser una oportunidad que nunca volverá a pasar tan cerca. Esto podría valer la pena. Quiero que te quedes. La cama es pequeña pero, vuelve a notar, Katara también lo es. Zuko se recuesta sobre él, completamente vestido, mientras Katara se quita las botas. El ángulo la tiene a ella en su lado ciego, una forma borrosa de azul y blanco tenue. Zuko cierra los ojos para darle a su mente la oportunidad de sumergirse profundamente y enterrar este momento, él y ella, de forma segura en su memoria. Mañana, el mundo. Pero esta noche él es un creyente, un niño en la oscuridad, que siente su peso posarse en la cama a su lado. Cuando ella se acurruca, sin mirarlo, pero manteniéndose más cerca de lo que exige el tamaño de la cama, Zuko pasa su brazo por su cintura para sentir el subir y bajar de su respiración. ¿Quieres que deje las lámparas encendidas? Me gusta el brillo. ¿Te importa? No. Cierra los ojos. No me importa en absoluto. Sueña dulcemente. Ella no habla, pero las yemas de los dedos se posan en la mano que tiene a su lado. Siente la presión del tacto hundirse hasta lo más profundo de él. Quizás haya algo revelador en quedarse dormido con una bandera de fuego en tu espalda y una chica de agua en tus brazos, pero Zuko no está pensando en eso. En cambio, escucha la canción de cuna de la respiración de Katara y está casi feliz. Una gota en el océano más desviación más se despierta solo. Zuko parpadea contra la suave oscuridad de la habitación, sin ver pero sólidamente convencido de que algo está fuera de lugar. Se sienta, confundido, y con una mano toca el borde de una manta cuidadosamente doblada. Está fresco y dócil bajo su tacto, sus esquinas en perfecto orden. Que parecido a ella, piensa y casi sonríe. La ausencia de Katara no lo perturba, aunque una pequeña parte de la mente de Zuko se entretiene brevemente con la fantasía de despertarse con ojos de río y piel de arce, y la sonrisa que no lo rechazará. Sin lugar a dudas, ella ha regresado a su propia habitación y cama. Como corresponde. La verá por la mañana. El reloj interno de Zuko anuncia que dicha reunión será dentro de unas pocas horas, aunque es posible que Katara duerma hasta tarde. Después de todo, ella ha pasado por mucho. Sí, déjala descansar y al levantarte sal para encontrar su antigua vida lista para recibirla. Zuko puede predecir fácilmente qué tipo de bienvenida traerá la mañana. La noche del regreso de Katara estuvo llena de asombro, feliz pero demasiado conmocionada para ser realmente atractiva. Era simplemente demasiado increíble. Pero pronto, dado el tiempo entre la mañana y el milagro, todos aceptarán lo sucedido y celebrarán con sinceridad. Sin duda, habrá Dumplings rojos y blancos en el desayuno, su favorito, y un maratón de Paisho en la cena. Ya puede escuchar el bullicio de la próxima noche musical. Por un momento, Zuko realmente se arrepiente de no haber tenido acceso a los instrumentos musicales en los que fue educado. No el cuerno Sunji, pero una flauta sería suficiente. Por otra parte, tal vez los instrumentos sólo sirvieran como una distracción no deseada. En su lugar, podrían bailar, decide Zuko, sin darse cuenta de que la sonrisa que amenazaba su rostro finalmente abrió sus curvas y sucedió. Sí, bailarán juntos mientras la luz del fuego coquetea con el oro de su cabello, y él supervisará abiertamente su práctica de agua control, y. ¿Por qué volvió? La pregunta atraviesa su ensoñación, un repentino destello de relámpago que ilumina los acantilados de la duda y el precipicio que guardan. Zuko hace una pausa, con la mano sobre la manta doblada, sintiendo nuevamente la inclinación desafinada que lo asaltó al ver por primera vez su rostro vivo y delineado por pelaje. El vértigo pasa rápidamente, pero no puede borrar el eco susurrante de su sospecha. No pertenezco allí, había dicho. Y no hay ningún lugar para mí. La alegría culpable que Zuko sintió ante la confesión regresa, pero ahora se retuerce incómodamente dentro de sus pensamientos. A sus catorce años, él sabe que su experiencia de vida se divide a partes iguales entre agua y fuego, y que no puede pertenecer completamente a ninguno de los dos. Desde el momento en que se conocieron, la diferencia de Katara ha sido la compañera más constante de Zuko. La definía a ella, ajena, como él lo definía a él. A los ojos de la Nación del Fuego, estaban fuera de lo común, viviendo sin una forma de superar los límites que les otorgaba su herencia. Zuko nunca fue más consciente de la rigidez de su posición que cuando estaba junto a su inteligente amigo de ojos azules, sin embargo, su compañía estaba entre las más especiales. Único. Con Katara, no se podía confiar en la formalidad y las convenciones como guía. Las cosas que para Zuko eran inherentes, indiscutibles, transmutadas en sus manos morenas. Practicando caligrafía, copiando la historia de nuevo, cuántas veces Zuko tuvo que recordarse a sí mismo que la chica a su lado veía todo lo que él sabía, todo lo que era, con una mente que no había nacido del sol. Incluso más que el color y las circunstancias, Katara se distinguía de su gente por los orígenes y el razonamiento de su corazón. Siempre había creído que su diferencia, como la suya, era innata, inmutable. En la Nación del Fuego eres lo que debes hacer, desde el primer aliento hasta el último. Son los ingredientes de su honor. Son las reglas de tu lugar. Es la naturaleza de tu destino. Pero, ¿y si hay más? En algún lugar, alguien. ¿Cuánto puede cambiar el mundo si tomamos la decisión de dejarlo? Érase una vez una época más inocente, Zuko creía en el cambio. Había creído que el coraje de adoptar una postura garantizaba el éxito, siempre que se actuara con honor. Ahora Zuko cree sólo en lo que debe hacer. Levantándose, con las manos enderezándose la cola y la túnica, Zuko camina hacia la puerta y sale de la habitación. Afuera, el barco está en silencio pero no en silencio. Pequeños ruidos cruzan el aire cálido y quieto, murmurando evidencia de poder, movimiento y calor. Ha aprendido que los barcos tienen un lenguaje propio. Zuko apoya su mano contra una pared de hierro para sentir el zumbido del movimiento debajo, un eco del rugido de los motores, inesperadamente tranquilizado por el metal besando su palma. Es un buen barco. Los llevará a donde necesitan estar. Sólo que, ¿a dónde van desde aquí? La habitación de Hiro no está lejos, pero Zuko camina lentamente, pensando en cómo iniciar una conversación llena de preguntas que no está seguro de cómo hacer. Obtener el consejo de su tío sobre este asunto será extraño. Incómodo, Zuko se pregunta si Hiro lo regañará por el momento, las circunstancias y el protocolo roto. La etiqueta adecuada establece que un hombre debe acercarse a la familia de la mujer antes de comenzar el cortejo, declarar claramente sus intenciones y pedir permiso. En los albores de la adolescencia, Zuko comprendió que el diseño de sus romances, voluntariamente o no, seguiría un patrón diferente. El corazón de un príncipe está al servicio de la necesidad. Sabía incluso entonces, joven y verde, viendo a mujeres sedosas desaparecer detrás de las puertas del serrallo, que su placer siempre estaría ensombrecido por la responsabilidad de su posición. Lo cual no quiere decir que no se tomarían ciertas libertades, le había informado Hiro a su sobrino durante uno de los momentos más picantes del hombre. Cada vida tiene sus sorpresas, y un hombre fuerte extenderá su mano sin miedo. Zuko se pregunta si algo de eso justifica besar a tu mejor amigo. Probablemente no. Pero ella no se alejó. Podría haberlo hecho, por supuesto. No es víctima de la idea de que las acciones de Katara sean un tipo de obediencia, de sumisión, sin importar cuánta confusión esté digiriendo Zuko. Puede, en el breve lapso de un solo respiro, enumerar una biblioteca de incidentes que describen la inmunidad de Katara a la autoridad. Especialmente el suyo. Irresistiblemente, detrás de sus ojos, el registro se desarrolla. Ella actuó en contra de sus órdenes, se escabulló a sus espaldas, gritó sobre sus argumentos, vio a través de sus excusas y, en general, pasó la mayor parte de su amistad lanzándose a derecha e izquierda de él. De alguna manera, no importa cuánta seda o agua de mar la rodee, Katara siempre ha logrado encontrar su propio camino. Una cualidad útil, aunque exasperante, en la chica en la que confías que el destino la mantendrá a tu lado. La silenciosa mención del destino levanta nupes de nerviosismo. Zuko acelera su paso. Sí, el destino trajo a una niña a un jardín a tiempo para ver a un niño caer a un estanque por su torpeza y estupidez. Pero siete años después el destino se la llevó y lo dejó atrás con las costillas rotas y un trozo de seda. A Zuko no le gusta la idea de confiar los asuntos importantes únicamente al destino. Su búsqueda del avatar, por ejemplo. Su éxito llegará con sudor, no con suerte. La fortuna es voluble y engañosa. El oro con el que compra tu corazón puede convertirse en hojas por la mañana. Demasiada suerte inspira pereza y debilidad, mientras que muy poca convierte la codicia en amargura. No, Zuko no necesita suerte ni la quiere. Pero sería bueno, piensa, escuchar un poco de tranquilidad. Unas cuantas palabras cálidas para calmarle el estómago. Demonios, incluso escuchará cualquier proverbio que el tío tenga para la ocasión, y tiene que haber al menos uno. La puerta del tío Iro se abre fácilmente. De hecho, Zuko sospecha que el hombre olvidó cerrar antes de retirarse a la cama. Es extraño, pero quizás su tío tenía otras cosas en mente. El aroma fantasmal del ginseng que persiste en el interior le informa a Zuko sobre qué tipo de cosas pueden ser. Se sentó con Iro antes de acercarse a él, o la visita fue más reciente, ¿Importa? No, decide Zuko y pone una mano en el hombro de su tío. No hay respuesta. La respiración de Iro es profunda y plana, y la suave sacudida de Zuko no provoca nada, ni siquiera un tic. Sacude con más fuerza y pronuncia el nombre de su tío con severidad. Iro continúa durmiendo, sin responder, y Zuko siente que algo cauteloso levanta su cabeza dentro de sus pensamientos. El tío Iro tiene el sueño firme, sí, pero no. Algo anda mal. Nuevamente, nota el aroma del té y se pregunta qué tan fuerte preparó la mezcla para que dure tanto tiempo. Es entonces cuando Zuko nota una reconocible y densa dulzura en el aire, sus confusas sospechas se superponen en el rostro de ella. Con ojos urgentes, escanea la habitación en busca de evidencia familiar. Las tazas y la tetera son tremendamente fáciles de detectar. Zuko toma una taza de té, su diseño azul engañosamente oscuro en la penumbra de la habitación, y nota su sequedad. La segunda taza, sin embargo, todavía tiene un brillo húmedo por el uso. Al lado, ve el pergamino. Zuko rompe el sello sin dudarlo, con el pulso acelerado pero con las manos firmes. El pergamino se desenrolla fácilmente. Al final, dos tesoros caen ruidosamente sobre la mesa con un brillo dorado. Irónicamente, reconoce el pincel antes que la horquilla, pero luego es su pincel favorito. Sus recuerdos de ella están más a menudo mezclados con tinta que con metal. Con el aliento congelado, Zuko toca primero un objeto y luego el otro. La punta del pincel está oscura, todavía húmeda. La horquilla tiene la punta manchada de sangre. Se queda mirando a los dos, sin comprender hasta que vuelve su atención al pergamino. Su superficie cremosa está prácticamente desnuda, fresca e inofensiva, salvo por los pocos caracteres negros escritos en el centro del papel y la pequeña huella roja, como un sello, debajo de la palabra. Una palabra. No quemaste mi nombre, el rollo se le cae de la mano. Zuko no se detiene a ver dónde aterriza. Corre. Salir de la habitación de su tío y entrar al pasillo, atravesar el pasillo y bajar las escaleras, hacia, ¿dónde? ¿A dónde iría? En algún lugar de este dentro, se respira una fea respuesta y Zuko corre más rápido, escondiéndose detrás de su pulso. Es difícil. Más difícil aún, cuando a medio camino hacia la salida, se topa con los cuerpos de dos guardias, durmiendo. Cerca hay una botella medio vacía. Zuko no tiene que tomarlo para saber que su vino tiene el mismo brillo espeso de dulzura que se usa en el té de su tío. ¿Qué más? ¿La comida, más vino, más té, quizás el agua potable? Él sabe que ella tiene suficiente somnífero para protegerse de un año de pesadillas y acceso a todas las tazas y ollas a bordo. El silencio del barco cierra un puño alrededor del corazón de Zuko. Habla de lo que teme pensar. El hielo bloquea la salida de la cubierta. Zuko lo abre, pasando a través del agua y el vapor hacia la luz exterior antes del amanecer. Ella es una marca pequeña y audaz contra el horizonte. Incluso envuelta en la voluminosa parca, Katara parece pequeña, disminuida en lugar de realzada. Con la capucha de piel puesta, su rostro se vuelve translúcido por la fría luz temprana. La expresión que le dirige a Zuko es incompleta, ni de sorpresa ni de miedo, pero de alguna manera convierte la corta distancia entre ellos en un abismo. Cuando él da un paso adelante, ella retrocede y Zuko se detiene. Entonces, ve al niño. Parece tener 11 años, tal vez un año más, tal vez menos. El vibrante naranja y amarillo de su ropa no se parece a nada que Zuko recuerde haber visto entre los aldeanos de la tribu agua. Tampoco sus ojos son azules. El único azul que tiene está en la flecha pintada en su cabeza calva. La sangre de Zuko se acelera, calentándose, al ver ese tatuaje y el largo bastón de madera en la mano del chico. No hay miedo en el rostro del joven, ni alarma en la inocente mirada gris que inspecciona a Zuko. No hay nada que indique reconocimiento o advertencia. ¿Quién es él, Katara? Pregunta el niño. Zuko. Su nombre surge de ella como un soplo, vacío y vital. Está cerca del niño, demasiado cerca, pero es con el príncipe con quien habla. Zuko, por favor, no él no es lo que piensas. Confundido, el niño parpadea y luego mira a Zuko como pidiendo una explicación. Zuko no tiene nada para dar. En cambio, le pregunta al niño, ¿quién eres? Soy Ayan. La afabilidad en su voz se desvanece al notar la expresión en el rostro de Zuko. Oye, ¿qué pasa? Katara, ¿qué está pasando? Ambos miran hacia la maestra agua entre ellos, pero ella le habla a Zuko. Es solo un niño, Zuko. ¿No lo ves? Todo este tiempo no se escondió, estaba perdido. Nosotros, Soka y yo, lo encontramos cuando, en el hielo, estaba atrapado allí. Congelado. Ha estado allí, quiero decir, creemos que estuvo atrapado allí todo el tiempo, cien años. Sus palabras son rápidas, desesperadas y sus ojos le suplican. Nos equivocamos con él, Zuko. Todo lo que leímos, las historias, las leyendas y los rumores, todo lo que predijimos, nos equivocamos con él. ¿Entiendes? Lo hace. Zuko mira fijamente al chico con las marcas de aire en la piel, los ingenuos ojos grises y la expresión abierta, la falta de aprensión en el cuerpo joven y ligero, y ve que todas las teorías compuestas en los últimos dos años se desmoronan. El príncipe de la nación del fuego mira fijamente al niño, este maldito niño imposible, increíble, y sabe que eso no cambia nada. El fuego sale disparado hacia Katara, pero no llega a alcanzarla. Ella retrocede, sorprendida en su grito, y basta. El siguiente disparo de Zuko apunta directamente al chico. Sus manos entrelazan el siguiente golpe incluso cuando el niño, el maestro aire, esquiva el primero lanzándose imposiblemente hacia arriba, como si no tuviera peso. Aterriza más lejos, del movimiento sin esfuerzo y con gracia, una ráfaga de viento alborota su ropa brillante como una mano amorosa. Una delgada pared de agua sube y baja entre ellos, y su creadora ocupa su lugar con los brazos abiertos. Zuko reconoce la expresión de su rostro. No lo hagas, dice Katara. Mover. Ella no lo hace. Muévete, Katara. Él es el indicado, el avatar. Ahora apártate del camino, esa es una maldita orden, ¿entiendes? No dejaré que te lo lleves. Las palabras son devastadoramente puras, su sinceridad insuperable. Quiere arrancarlos del aire, destrozarlos y arrojar los restos canosos a lo más profundo de las aguas árticas. Quiere agarrarla por los hombros, sacudirla hasta que la locura salga volando de su cabeza y no volver a recordar este momento nunca más. Quiere gritar hasta que se le ponga la garganta en carne viva. Quiere golpear al chico. Quiere que el momento sea cualquier cosa menos lo que es.